y chicos bienvenidos aquí a mi canal gracias por estar aquí si no estás suscrito yo creo que hoy es el mejor día para suscribirte a mi canal gracias a todos todos los que ya están suscritos y me dan todo su cariño y su apoyo besitos para todos como se pueden dar cuenta estoy en mi baño hoy les traigo la limpieza profunda de mi baño continuando con este reto de limpieza limpiando a profundidad cada rincón de tu bar bueno como ustedes ya saben este año todo esto lo estuve diseñando yo todo esto lo estuve transformando ya tengo cuatro meses viviendo aquí y le he hecho varias limpiezas pero hoy creo que va a ser la más a detalle si dios me lo permite y me da tiempo porque estoy corriendo soy mamá busco a mis hijas al colegio así que voy a estar como que contra el reloj pero bueno voy a tratar de hacer lo mejor posible y si no entonces las otras cositas que me queden pendiente la dejo para un próximo día pero voy a tratar de avanzar les cuento que vamos a estar utilizando muchísimas cosas que compré del dólar city unos cepillos que compré, decoración, incienso, corta vela voy a estar colocando aquí en este mueble de acá aquí en los entrepaños voy a estar colocando uno de esos papeles que venden en dollar city para proteger la madera para protegerla de la humedad y también del voy a estar haciendo también una mezcla con bicarbonato y vinagre para limpiar toda la parte de la ducha que está aquí miren en la ducha y voy a estar limpiando también esta puerta de vidrio bueno en fin el vídeo está súper completo hasta el final no te olvides suscribirte y lo primero que vamos a hacer como siempre les digo sacar todo voy a estar sacando todo todo esto que tengo aquí en las repisas todo lo que tengo aquí en esta carneto del lavamanos que ya les voy a mostrar las canetas bueno todo esto lo voy a estar sacando es un poquito incómodo hacer esto y grabarles porque el baño miren no es muy ancho si es como profundo porque miren que acá sigue la ducha y esta ducha bastante grandecita me encanta pero el baño no es tan ancho aquí está esto y aquí está la parte entonces miren que no es muy ancho así que voy a estar haciendo todo 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 lo posible para poder grabarles este videíto que quede de muy buena carnet por ahí les va a estar apareciendo como me entregaron este baño la como la constructora entregó este año desde un principio y como yo con ayuda de dios y con muchas ideas de mi esposo y mía estuvimos haciendo este baño que la verdad nos encanta faltan unas cositas pero yo se lo voy a decir ahorita más tarde pero vamos a empezar bueno ya yo me estuve aquí protegiendo mi cabello familia porque no quiero que se me moje y me fastidia andar con el pelo suelto cuando estoy haciendo mis quehaceres así que a mí me encanta colocarme esto en la cabeza no sé a quién más bueno les voy a contar lo primero que voy a estar haciendo aquí en esta taza tengo agua con un poco de suavizante que esta agua la estoy reciclando porque aquí tenía las mopas que utilizo para trapear las tenía aquí remojando en agüita de suavizante eso se lo estuve mostrando en un vídeo de rutina de noche entonces en esta misma agüita voy a estar agregando límpido clorox o blanqueador ya me voy a poner mis guantes no se preocupe y esta agüita la voy a utilizar para dejar en remojo por un rato la ducha les cuento que el baño está sucio no vayan a creer que esperense no vayan a creer que este baño está súper limpio y que porque está tan limpio lo voy a limpiar más no el baño está sucio les cuento que mi hija o yo también ya se los voy a usar este tratamiento de la marca milagros no sé si lo han visto es una tienda que vende productos capilares en instagram y miren qué color es este y es demasiado denso mira que ni baja si ven son buenísimos estos productos para el cabello entonces cuando nosotros nos aplicamos estos en el cabello esto ha manchado bastante la baldosa y me di cuenta que es esto porque estuve haciendo la prueba como es naranja entonces todas las baldosas de abajo me han quedado naranja pero eso no es problema porque eso se quita pero a veces pues yo no tengo mucho tiempo para que todos los días esté lavando el baño cierto entonces hoy le voy a hacer una limpieza extremadamente profunda a este baño lo primero que voy a estar haciendo como les dije aquí tengo el tazoncito y voy a estar agregando esta agua de suavizarte con blanqueador a esa parte de ahí debajo del baño para que también vaya ya soltando ese y voy a estar dejando un rato que esa agua con clorox haga su efecto mientras voy a sacar todo lo que hay de este lado del baño que ya se lo voy a mostrar porque quiero que vean el antes y el después no conocen mi baño esta es la ducha esta cerámica que ustedes ven allí la trajo la constructora la trajo el apartamento cuando lo compramos y miren lo que yo les digo que me ha manchado eso allí de naranja tiene bastante sucio yo estuve comprando un cepillo en dollar city que ya ahorita lo vamos a colocar a prueba miren ahí hay bastante tierrecita está sucio por acá tengo estos dos esperen que enfoque tengo estos dos como se dicen percheritos que vienen con el kit del baño solo compré en amazon y aquí tengo como el organizador de champús de jabón que eso es mi próximo proyecto para esta es la división del baño en este mismo material quiero hacer las los entrepas bueno como se dice los para colocar los jabones las jaboneras allá en la ducha pero bueno eso es más adelante porque no es tan barático que digamos acá tengo estas dos repisas con decoraciones este lo acabé de poner para ver cómo se veía y me encantó lo estuve comprando en tiendas de uno y le voy a colocar allí un mensaje o una imagen de pinterest que ahorita voy a estar imprimiendo por acá tengo todas estas cositas del dólar estos contenedores que son algodón copito por acá esto ya se acabó así que voy a estar botando esto aquí guardo los papel higiénico esto ya también se acabó creo que lo voy a estar guardando no lo boto bueno y por acá tengo este mueble miren que está lleno de bastantes cosas está desordenado esta es la vela que les dije en lina h blog que compré en el dólar de la marca esta iluminata es deliciosa huele rico pero no dura mucho el aroma así que estuve comprando otra que ya les voy a mostrar y bueno aquí tengo esta matica artificial acá tengo este tapetico que miren está súper súper sucio vamos a ver si se logra ver está sucio miren este lo compré en el dólar ya lo voy a lavar voy a lavar esto esto lo desinfecto muy bien con agua caliente voy a botar todos esos cepillos y voy a colocar cepillos nuevos ya los compré en dollar city este es mi lavamanos se abre así tengo este mueble que también está sucio por aquí tengo este mueble que es bastante grande no sé si lo logran ver allí miren y obviamente está lleno de cosas el afán el afán uno va poniendo ahí lo poniendo ahí cuando quiera ver se hace un desorden horrible y por acá miren están estos entrepaños este mueble bastante grande que tiene mucho espacio para almacenar también vamos a estar limpiando eso aquí es donde voy a estar colocando un papel en fin tengo muchísimo trabajo en este baño por acá miren el piso también está sucio tengo aquí el papel higiénico eso es un papel higiénico a veces mis hijas se ponen a jugar con los rollitos papel higiénico tengo tres niñas así que pido de lavar el inodoro por acá también está sucio y bueno por aquí está el mayor de los desorden miren toallas higiénicas mis maquillajes espejos mi cajita de skin care mejor dicho ahí hay un desorden y así se ve el baño desde acá bueno entonces vamos a empezar ya dejé allá el agüita con el límpido haciendo su efecto voy a estar desocupando todo 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 este baño para empezar a hacerle su respectiva limpieza disculpe de lavar el rojo a lavar el rojo y así se ve la otra Música Miren Eso es lo primero que debemos hacer Miren Desocupar todo, todo, toda la área Esta repisa, miren Y para poder limpiar esta partecita bien Porque esta madera que está acá No es esta misma Esta sí es resistente a la humedad Esta no Así que esta no le puede caer nada de agua Son repisas que compré en Home Center Así que tengan mucho cuidado Miren, es como un MDF Miren Y no es resistente a la humedad Así que tengamos mucho cuidado con estas repisas Yo no lo sabía Tienen un poquito de RH Que es este que está aquí Pero solo un poco Esta que es la parte más grande No tiene RH Así que voy a estar sacándola Para que no se vaya a estar mojando Entonces así quedó el baño Les quiero mostrar todo lo que estuve comprando Para la limpieza de aquí del baño Estuve comprando estos rollos Que ya les dije Los voy a estar colocando aquí Y otro acá debajo del lavamanos Compré mis varitas aromatizantes Ustedes saben que huelen delicioso Este fuerte incienso también lo compré Aunque me hace falta Comprar el incienso Porque el que tenía Se acabó Pensé que tenía aquí en la casa Yo estaba usando uno de coco Pero me tengo que comprar otro Este cepillito lo compré Para las juntas Miren Vamos a ver como nos va Tiene buenas reseñas Me dijeron que era muy bueno Entonces voy a estar usando Lo más que todo acá En la ducha Esta esponja Miren Que es un cepillo Para tallar Voy a estar Haciéndole bien duro A esas paredes En la ducha 5 mil pesos Este es un polvo abrasivo Que compro en de uno Que también es muy bueno Este lo uso Más que todo diario Para cuando Todas las noches O en las mañanas Le hago el aseo Aquí a la taza Este es el que uso Diario Es súper económico Vale como 2 mil pesos Compré El repuesto De los cepillos De dientes También en el Durar City Vienen 5 por 8 mil pesos Los meto en agua caliente Unos minuticos Y los coloco En el horario de cepillo Que les mostré Y por acá Están estos limpiadores De inodoro Que los voy a estar Colocando aquí En el tanque Del mismo Y esta cajita Organizadora Con este optimizador De espacio Lo voy a estar usando Aquí en este desorden Que ustedes ya vieron Bueno Ahora sí Vamos a empezar Les voy a enseñar A hacer la receta De El limpiador Que es multiuso Lo podemos usar Para cualquier cosa Aquí en la casa Pero yo hoy Lo voy a estar usando Para lavar El baño Así que vamos Entonces Para la cocina A preparar El limpiador Que vamos a estar Utilizando en el baño En el día de hoy Vamos a necesitar Bicarbonato Jabón Para lavar platos Y vinagre Estos dos productos Son de D1 Y este bicarbonato Lo compré En tiendas Juliado Aquí en Barranquilla Vamos a necesitar Un embudo Un potecito De estos Que son Que se pueden Oprimir Para que salga El contenido Y pues Yo voy a estar Utilizando Estas Tacitas medidoras Es muy fácil Bueno En un recipiente Así Vamos a estar Agregando Una taza De bicarbonato Que yo aquí La tengo Un poquito mojada No sé si lo logran Ver allí Porque le cayó Un poquito De jabón líquido Pero eso no pasa nada Entonces aquí Tengo La taza De bicarbonato Agregando también Una taza De jabón líquido Para platos Vamos a hacer Esta pasta Muy bien Aquí hice un poquito De reguero Y vamos a estar Agregando Un cuarto De taza De vinagre Vamos a estar Agregando Una taza De agua Vamos a Revolver Muy bien Ahora Lo vamos a pasar Para la botellita Y la van Next La taza Y la taza ¡Gracias! 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 A este producto le doy un 10 de 10. Me encantó, limpia muy bien y sobre todo que me protege. Siento que este manguito, fenomenal. Así que súper recomendado. Ya me estoy gastando este botecito, ahorita voy por el otro. A este también le doy un 10 de 10. Quiero contarles que esta es la barbosa como le tiene que trajo la costumbre. Y yo en el momento decidí dejarla porque me pareció como la mejor opción. No me desagradó en su momento este color. Pero hoy, me arrepiento, me hubiese gustado que todo el baño tuviera la misma baldosa o cerámica. Pero bueno, ya será más adelante que pueda unificar esta pared. Aunque no me desagrada mucho en realidad, pero me hubiese gustado mejor que estuviera toda la pared. ¡Gracias! 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 Bueno, y les cuento que le dediqué un buen tiempo a la ducha la lavé desde el techo hasta el piso con ese preparado que les conté y los cepillos del dollar city y la verdad es que me encantó el resultado final lo que ustedes ven así negrito no es hongo ni es mo sino como les digo esta fue la cerámica que nos dio la constructora y ellos no hicieron de pronto un trabajo muy prolijo y lo que es este producto que ahora se me olvida el nombre aquí este producto no lo echaron muy bien miren entonces esto no es sucio sino que es falta del producto blanco este que se me olvidó ahorita le busco el nombre y se los dejo por ahí y yo voy a mandar a hacer este trabajo nuevamente no sé si más adelante este recambiar estaré cambiando estas baldosas no lo sé porque ya no sé si consiga de pronto esta misma ustedes saben que a veces esas baldosas nada más vienen un lote y no vienen más la van reformando o renovando así que no sé pero lo que sí sé es que voy a contratar a alguien que le quite esto que creo que se llama boquilla y le pongan una nueva bien hecha para tapar muy bien las uniones miren que esto es un hueco prácticamente si ven esto es un huequito si ven entonces me toca mandar a hacer ese trabajito aquí en la ducha también necesito mi champucera voy a pedir tres son en este mismo material como les dije y vamos a hacer uno aquí otra aquí y otra acá y yo sé que se va a ver súper lindo mi ducha porque acá no quiero colocar nada nada más dejar esas dos cositas como para las esponjas que son de un kit que estuve viendo en amazon eso lo compre en el piso estuve agregando otro poco de jabón líquido pero sin vinagre ni nada y lo estuve restregando muy bien con la escoba y la verdad es que la ducha quedó súper súper líquido ustedes me vieron que estuve agregándole a todo esto cloros y el el limpiador multibusos ya lo tengo allí en remojo desinfectándose entonces lo próximo que voy a estar limpiando la parte del inodoro y paso a limpiar toda esta mesita aquí con mucho cuidado para que no le caiga mucha agua al mueble este que está acá y paso a lo que es limpiar todos los muebles y yo creo que ya pasaría la parte que más me gusta que es la decoración y la organización vamos a lavar desde aquí desde la taza hasta abajo y y y y y y y y y ¡Gracias! Este es el cepillo del baño que estoy usando actualmente, lo compré en Dollar City, me encanta porque cuando se cierra miren que queda súper disimulado y no desentona pues en mi decoración. Tengo aquí adentro cloros con desinfectante para que no vaya a quedar con malos olores. Voy a estar lavando muy bien este baño. Este cepillo tiene esta parte de acá, este otro cepillo con el que me ayudo para lavar esta parte del inodoro y no se vaya creando ahí sarro. Este cepillo es muy bueno, me costó 12 mil pesos este cepillo y me ha salido muy bueno. Por ahí venden unos que es de silicona que también los quiero probar para ver qué tal, cómo me va con él. ¡Gracias! 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 Y ahí colocas todos los productos para que no vayas a estar de pronto perdiendo tiempo buscándolos a ver dónde los dejaste. Entonces yo los voy poniendo en la misma tacita y así voy pasando con ellos por cada día. Voy a lavar muy bien la esponja esta porque la voy a utilizar para lavar esta parte de acá. Estoy usando dos de esponja, esta la estoy usando como para estas partes de arriba y esta para el piso. Ahorita voy a restregar muy bien con esta toda esa parte del piso. Entonces vamos a estar agregando aquí nuestro limpiador. Ahora vamos a lavar los otros dos dos. ¡Gracias! Y ya está. 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 Y ya más adelante se los voy a estar mostrando. Y por acá está pues las repisas. No pude quitar esa. Esa no está bien puesta al parecer está como a presión así que no pude quitar esa repisa pero bueno traté en lo que más pude de no mojarla. Entonces voy a estar limpiando también este vidrio. Entonces voy a estar limpiando también este vidrio que está súper súper sucio también y voy a estar limpiando todos estos muebles y yo creo que ya por hoy termino la limpieza. Bueno, los muebles de madera los voy a estar limpiando con un trapito de microfibra primero les voy a estar quitando el polvo y luego le voy a estar agregando un poquito de frotes al pañito de microfibra para limpiarlos y protegerlos también del polvo. Y ya está. Y ya está. Voy a aprovechar que ya estoy aquí arriba. Y voy a estar aplicándole este veneno a la parte de arriba para evitar que se me haga cualquier nido de cucarachas o arañas hormigas. Gracias por ver ustedes. Gracias por ver el video. 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 He terminado con la limpieza a profundidad de mi baño. Se puede decir que todos los rincones de este baño los estuve limpiando a profundidad, a conciencia y creo que el resultado habla por sí solo. Miren cómo quedó de reluciente todo. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena el tiempo que le invertí. Miren cómo quedó todo limpio, el inodoro también, bien limpiecito. Por acá la ducha también quedó bien limpia. Miren, está un poquito mojada, pero ahorita voy a terminar de trapearla. Toda la pared la estuve limpiando, todo, 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 todo con esos cepillos como ustedes me vieron allí. Y creo que el resultado final habla por sí solo. Tengo un baño muy limpio. Me encantó el resultado, siento que valió la pena todo el esfuerzo. El baño está totalmente limpio, hasta fumigué. Miren cómo quedó de limpiecito todo. Todas las gavetas también quedaron limpias. El inodoro también quedó súper limpio. El piso. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No te puedes perder la segunda parte de esta limpieza profunda y organización de mi baño. Porque voy a estar colocando lo que es la organización y la decoración que estuve comprando en Dollar City. Así que no te puedes perder ese video. Nos vemos entonces hasta la próxima. Chao.